En esta ocasión a toda la gente que nos acompaña también desde la Unión Americana También por ahí le estamos Aquí lo que se preparan, los novios, los familiares Vamos a enviarlo, te invitamos Ahí le enviamos esto, dice El grito de las chicas guapas Suena chulada aquí en San Rafael Ándale pues suena Báiles de la Vivo la Primera Agárrese, 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 no pierda el paso Vamos rápido, vamos rápido Corra, corra el hombre Se cae Agárrese, agárrese, no pierda el paso Ahí vamos rápido, más rápido Chale, chale, chale Arriba las mujeres Qué eras ahí, agárrese Tómale, córralo Se cansaron Báileselo Ándale ahí bailando La novia, mira La boda nos celebraban en la zona del coyote La boda nos celebraban en la zona del coyote Estaban los guacolotes Tantando bienes quesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el pecolote Cuando llegó el pecolote Yo le mando a ese pintote Si me llegaba a ese pintote A ese pintote Suscríbete Con unos 아stros La boda La celebraban Allá por la romborosa Allá por la romborosa Allá por la romborosa Estaban en el estrado cuando llegó al sopilote Pidiéndoles un alfarro robado pero comprado Comprado con su dinero y hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casa el güey en la coche Con una roca famosa la moda la celebraban Allá con la rumorosa la moda la celebraban Allá con la rumorosa La fiesta de ganas de la noche de la mamá La fiesta de rancho Como no nos invitaron varios, estamos dominos Como no nos invitaron varios, estamos dominos Abajo de un patecito, estamos por recaminos Arriba de unas querotas, estaban unas muriotas Estaban unas muriotas, echándose en arandosas Hoy se casa el güey en la coche Con una roca famosa la moda la celebraban Allá con la rumorosa la celebraban Allá con la rumorosa Los caballeros El aplauso fuerte para las mujeres Ándale, me suena, por ahí vamos a ver si viene lo que es Serrano O de una vez los caballeros El chiflido de los borrachos ¡Los sueños! ¡Hombre, que pare! Parece que no podemos verlo. ¿Puedo ver el chifrío de los hombres? ¡Eso, si es así! ¡Corre, mi hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Alarmelo, órremelo! ¡Hombre, ya, se cansaron! ¡Bien, mamá, se muestran las novenas! ¡Alarmelo, ya, se aguantaron las novenas! ¡Qué bárbaro! Bueno, para él sería bien lo que es el lanzamiento del ramo de la novia. ¡De modo! Si es así, por ahí les encargamos. ¿Alarmelo, ya, fueron todos? ¡A ver, gritan las chicas guapas! ¡Hombre! ¡Y las mujeres! ¡Eso, eso, eso! ¡Y las mujeres bailan! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a hacer con mis hijos! ¡Y a los dedos! ¡Algo de nuevo! Dicen acá que si no bailan, no avientan el ramo. ¡Y las mujeres bailan así! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Vale, nuevo de nuevo! ¡Bailan abajo, abajo! ¡Sola, sola, sola! ¡Eso! ¡A la rona! ¡A las dos! ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Y a las tres! ¡A la rona! ¡Qué onda! ¡Pamba, pamba, pamba! ¡Pamba, pamba, pamba! ¡Viva! ¡A abajo, abajo, abajo! ¡Sola, a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No, bueno, y salen ahora! ¡Otra vez! ¡Se lo dio la prima o la tía! ¡Ahora se va a cazar la niña esta también! ¡Se va a cazar, se va a cazar! ¡Ahí está saliendo del ramo! ¡Ándale! ¡Ahí va a retirarle la liga! ¡Ándale! ¡Vamos a retirar la liga! ¡Ándale, a ver, Thor! ¡Ahí le dicen que con la boca, compadre! ¡No le saque! ¡Pues si no, nos dejamos todos los del grupo! ¡Eso! ¡El amigo se nos viene! ¡Bravo! ¡Aquí nos viene Blanque y mis amigos! ¡Qué bonita fiesta! ¡Venga, mucho ambiente! ¡Y ya que sigue! ¡El hongo que sigue esto! ¡El baile! ¡El baile con conjunto! ¡Tenpe estado! ¡P morre! ¡Antera, no pon ¡Eso! ¡Eso!